Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos a la décima parte de este curso de como aprender a programar el día de hoy vamos a ver lo que son los arreglos dinámicos y los arreglos estáticos, así es que vamos a comenzar en el video pasado nosotros ya vimos lo que es un arreglo y a su vez te comenté que íbamos a trabajar únicamente con dos tipos de arreglo que son los unidimensionales y los bidimensionales, bueno también hay que saber que estos arreglos tienen dos tipos de comportamientos en específico que puede ser un comportamiento dinámico o un comportamiento estático, ahora cuál es la diferencia entre estos dos tipos de comportamiento bien como tú recordarás ambos arreglos trabajan en conjunto con apuntadores, estos apuntadores van a ayudar al arreglo a recorrer cada posición que existe dentro de él vale ahora un comportamiento estático hace referencia a que tu usuario o tu programador tendrías que indicarle manualmente qué posición deseas que ocupe el apuntador, es decir yo manualmente si quisiera que mi apuntador estuviera en la posición 8 tendría que decirle que viajara hasta la posición 8 y si quisiera que regresara a la posición 2 yo tendría que indicarle manualmente que regrese a la posición 2 a diferencia de un comportamiento dinámico donde el apuntador automáticamente y por sí mismo va a trabajar recorriendo cada posición del arreglo y te repito no importa si es unidimensional o bidimensional este comportamiento o estos tipos de comportamiento aplica para ambos tipos de arreglo una vez que nosotros hemos entendido cuáles son los dos tipos de comportamiento que tienen los arreglos vamos a verlo de manera práctica, lo que vamos a hacer a continuación es crear un programa que contenga arreglos unidimensionales pero a su vez estos arreglos van a tener un comportamiento tanto dinámico como estático la funcionalidad del programa va a ser que nos va a solicitar tanto el nombre como la edad de 5 personas diferentes esto lo va a hacer de manera dinámica y posteriormente nosotros vamos a poder consultar de manera manual cualquier posición que esté dentro de estos arreglos y eso lo vamos a hacer de manera estática necesito que por favor abras tu raptor y vamos a crear un nuevo proyecto a este proyecto yo le voy a llamar datos bien una vez que ya hayas guardado el proyecto vamos a utilizar dos asignament porque vamos a crear dos arreglos al primer arreglo lo vamos a nombrar nombres vale y le vamos a decir que se debe de seccionar en cinco posiciones diferentes como vamos a alojar nombres aquí necesito que sea de tipo texto bien ahora al segundo lo voy a nombrar edades y también le voy a decir que se debe de seccionar en cinco partes vale en cinco posiciones pero aquí como voy a guardar números necesito que sea de tipo numérico ahora para yo decirle que necesito que tengan un comportamiento dinámico necesito la ayuda de un ciclo como recordarás eso se hace con un loop ahora para yo poder controlar el proceso de este ciclo necesito apoyarme de un condicional y este condicional a su vez necesita de una variable para poder controlar ese proceso bien para eso vamos a utilizar otro asignament y vamos a declarar una nueva variable a esta variable le voy a nombrar posiciones y necesito que sea de tipo numérico ahora voy a decirle que debe de iniciar desde uno ahora vamos a ver por qué vale bueno una vez que tengamos esto voy a declarar o más bien voy a configurar o voy a programar la condición que va a cumplir este ciclo le voy a decir que mientras posiciones no sea mayor a cinco no termine de ejecutar el ciclo vale entonces cuánto vale posiciones en su arranque bueno tiene un valor uno vale entonces va a decir uno es mayor a cinco no entonces va a estar dando vueltas constantemente ahora necesito yo con ayuda de otro asignament que manejar los incrementos para eso voy a utilizar un acumulador como recordarás un acumulador nos va a ayudar a utilizar la misma variable pero va a cambiar su valor entonces le voy a decir que dentro de la variable posiciones se va a guardar el mismo valor que tiene más uno es decir que para la siguiente vuelta en este caso vale uno entonces uno más uno va a valer ahora dos entonces para la siguiente vuelta va a decir posiciones vale 22 es mayor que 5 no entonces va a volver a incrementar y así sucesivamente hasta que posiciones sea mayor que 5 y pueda salir de ese ciclo bien una vez que ya tenemos esto entonces ahora sí vamos a decirle a nuestro usuario que por favor con ayuda de dos input nos dé tanto el nombre del primer usuario como la edad del primer usuario después a la siguiente vuelta le vamos a decir que nos dé el nombre y la edad del segundo usuario y así sucesivamente entonces vamos a programar vamos a decirle con entre comillas porque es texto dame el nombre de tu uso de tu no sé vamos a decirle aquí de la persona número y vamos a concatenar la variable posiciones que es la que lleva el valor constante si te das cuenta aquí ya estamos utilizando la variable para más cosas la estamos utilizando para controlar los apuntadores para controlar el ciclo para condicionar la condición que controla el ciclo y también para nosotros poderle mandar un mensaje a nuestro usuario bien una vez que ya escribimos esto vamos a decirle que lo guarde dentro del nombre que nos dé que lo guarde dentro del arreglo nombre nombres y también le vamos a decir que lo guarde dentro de la variable perdón de la posición posiciones como recordarás un arreglo necesita indicarle en qué posición va a alojar el dato bien con posiciones nosotros en este momento como vale uno le estamos diciendo que nombre más bien que el dato que ingresa el usuario se va a alojar en el arreglo nombres pero en la posición correspondiente en este caso es una variable como recordarás es un espacio en memoria entonces lo que tiene dentro es un uno entonces nombres en la posición 1 para la siguiente vuelta sería nombres en la posición 2 en la siguiente sería nombres en la posición 3 y así sucesivamente bien vamos a hacer lo mismo con esta parte de aquí le vamos a decir dame la edad de la persona espacio número y vamos a concatenar la variable posiciones vale lo mismo que hicimos aquí y le vamos a decir que esa edad nos la guarde en el arreglo edades pero en la posición que tiene la variable posiciones vale bien una vez que ya terminamos de hacer esto si te das cuenta ya pedimos los 5 datos vale cuando termine el ciclo va a salir de este ciclo y cuando salga nosotros entonces vamos a mandarle con ayuda de otro input el siguiente mensaje a nuestro usuario entre comillas porque es texto has terminado de ingresar todos los datos coma qué posición deseas consultar bien y esto vamos a guardarlo nuevamente en la variable posiciones porque en posiciones bueno nosotros nuestra principal variable para poder ejecutar este ciclo fue la variable posiciones pero cuando sale del ciclo esa variable ya no la necesitamos ya la vamos a desechar entonces en lugar de abrir una nueva variable lo único que vamos a hacer es reutilizar este espacio en memoria vale para evitar desperdiciar espacio en memoria entonces vamos a reutilizar esta variable bien una vez que la decisión del usuario se ha guardado en la variable posiciones vamos a utilizar un selección como recordarás un selección se encarga de crear condiciones son condicionales bien cuál va a ser la condición que vamos a ponerle al programa para que el usuario no pueda hacer una función que nosotros no estemos dispuestos a que suceda bien qué pasa si el usuario pone un menos 4 un menos 2 o un 10 o un 20 bueno el programa en ese momento dejaría de funcionar y nos que el usuario no puede tener que ver que el usuario no puede tener un valor que sea menor a 1 o con ayuda de un operador lógico que posiciones no puede valer no por no puede poseer un valor mayor a 5 vale bien con esto nosotros ya condicionamos el programa en caso dado de que el usuario haga eso vamos a mandarle con ayuda de un output un mensaje y vamos a decirle la opción que elegiste es incorrecta vale ahora si en caso dado de que su opción sea en un rango entre 1 y 5 entonces con ayuda de un output vamos a mandar el siguiente mensaje vamos a decirle recuerda entre comillas porque es texto las más bien la posición que elegiste ver es los puntos vamos a dar un espacio para que no se amontone y vamos a concatenar tanto el vector o en este caso el arreglo nombres en la posición que ha escogido el usuario en esta parte de aquí y como recordarás esa decisión nosotros la guardamos dentro de la variable posiciones entonces vamos a ponerle aquí posiciones y lo mismo vamos a hacer con la edad vamos a decirle y la edad de esta persona es persona es espacio aquí nos faltó dar un espacio bien bien concatenamos ahora lo mismo pero para el vector o en este caso el arreglo edades y lo mismo hacemos con la variable posiciones vale posiciones bien en este punto nuestro programa ya está terminado ahora que es lo que vamos a hacer bueno pues es muy simple vamos a ejecutar nuestro programa y vamos a ver cómo se comporta vamos a ver que efectivamente haya quedado como nosotros lo necesitamos ahora si te das cuenta que nos va a decir dame el nombre de la persona número uno bueno le voy a decir que ernesto ok ahora le voy a decir que ernesto tiene no se que 15 años vale ok Ok, ahora me va a pedir el nombre de la persona número 2. Le voy a decir que se llama Juan y le voy a decir que tiene 25 años. Ahora me va a pedir el de la persona número 3. Entonces le voy a decir que la persona número 3 se llama Pedro y que tiene 22 años. Ok, ahora me va a pedir el nombre de la persona número 4. Si te das cuenta nuestro programa es dinámico automáticamente sin necesidad de que nosotros vayamos colocando las posiciones o que vayamos cambiando este número, solo el programa nos lo va haciendo. Y todo con ayuda de una sola variable que es posiciones. Entonces vamos a poner el siguiente valor que es Oscar. Y la edad de Oscar vamos a decir que tiene 20 años. Ok, ya viene nuestra última parte porque ya estamos en la posición número 5. Vamos a decirle que esta persona se llama Luis y que tiene una edad de 19 años. Ok, en este momento nuestro programa ya terminó de pedirnos todos nuestros datos. Y si te das cuenta aquí nos lo dice. Has terminado de ingresar todos los datos. ¿Qué posición deseas consultar? Deja veo si en efecto podemos revisar los datos que tenemos ya dentro de nuestros arreglos, tanto en edades como en nombres. Yo por ejemplo quiero ver tanto el nombre de la posición número 3, de nombres y de edades. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos Pedro y también tenemos que tiene una edad de 22 años. Vamos a ver que efectivamente se cumpla. Entonces yo voy a colocar el número 3 porque quiero ver la posición número 3. Voy a darle ok. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues en este momento me acaba de indicar que la posición que elegí ver es Pedro. Pero efectivamente que es la posición número 3 y la edad de esta persona es de 22 años. ¿Vale? Si te das cuenta esa es la forma de utilizarlo de manera estática. ¿Vale? Lo que hizo primero el programa fue de manera dinámica a nosotros decirnos que fuéramos automáticamente guardando los datos. Y posteriormente de manera manual o en un comportamiento del arreglo de forma estática nos preguntó qué posición queríamos ver. Y nosotros al introducir un número le dijimos hacia dónde se tenía que dirigir el apuntador que ayuda a recorrer ambos vectores. Este programa yo te lo dejo en la descripción del video para que tú puedas seguir jugándolo y poder hacer experimentos. Y bueno, por mi parte es todo. Si te gustó el video no olvides compartirlo, darle me gusta y por supuesto te invito a suscribirte a mi canal. Ya que eso me ayudaría a seguir creciendo bastante. Yo soy Ernesto y nos vemos en la siguiente edición. Hasta pronto.